Sabemos que la oposición ahorita en estos días ha andado agazapada, desatada, ya están los medios de comunicación masiva como fieras hablando de todo esto que pasó con todo el amarillismo, aunque salen muchos a decir que no, que es la nota y que se tiene que decir. Pero no va de esa manera, se tiene que ver y se tiene que analizar desde el origen y que esto es un problema histórico, social y político y que no es culpa de esta administración, sin duda se tienen que buscar a los culpables y se tienen que llegar hasta las últimas consecuencias de esas personas que dejaron morir a estos migrantes y por supuesto se tiene que hacer un cambio en la política migratoria y la ejecución sobre todo, porque me queda claro que así como hay servidores que ejercen mal su trabajo, también hay servidores públicos del Instituto Nacional de Migración que seguramente han de hacer un gran labor y un gran trabajo, pero es precisamente esto que se tiene que profesionalizar, capacitar y ejecutar de mejor manera y también me queda claro que el nivel de gente que ya está llegando a México ya sobrepasó lo que se tiene estimado y medido porque cada día llega más y más y más gente y por supuesto pues que el Instituto Nacional de Migración no está a la altura en este momento de toda la cantidad de personas migrantes que llega, pero pues esa es un labor que se tiene que hacer, se tiene que reformar, se tiene que reestructurar, esa creo que es la responsabilidad y labor de esta administración y no me queda la menor duda que el presidente Andrés Manuel hará lo necesario para que esto pues no vuelva a pasar por supuesto y para que se llegue hasta las últimas consecuencias con las personas culpables, pero bueno, la oposición anda desatada, vociferando, diciendo, ya saben que ellos siempre se visten de la ropa que más les convenga, en ese sentido siempre se van a poner el trajecito más conveniente y ahorita pues traen el trajecito de las personas promigrantes, los que se preocupan por la política migratoria en nuestro país, porque ahora ellos mismos dicen que son sus hermanos migrantes, pero eso no decían hace unos meses, eso no decía la oposición, eso no decía el PAN, eso no decía el PRI, sobre todo el PAN, ellos no decían que eran sus hermanos migrantes, es más, nunca les ha importado, siempre han visto a los migrantes desde arriba para abajo como ven a las personas empobrecidas en nuestro país, de ese mismo nivel ven a las personas empobrecidas migrantes de otros países, ellos han fomentado esta xenofobia en varios estados de la república, porque pues cómo se les va a dar dinero a los migrantes, hubo discusiones en el Senado de la República, discusiones en la Cámara de Diputados, donde los diputados del PAN y senadores del PAN decían que por qué Andrés Manuel le estaba destinando tanto dinero a las comunidades latinoamericanas, en lugar de destinarle dinero a los mexicanos, es por eso que se les estaba destinando dinero y se les está destinando dinero, para qué no lleguen tantas personas migrantes, porque aquí corren mucho peligro, sobre todo en esta zona fronteriza, y es por eso, y lo tiene muy claro el presidente Andrés Manuel, porque tampoco se les puede cerrar las puertas, que muchos opositores en su momento decían, ciérrale la frontera, no podemos tener fronteras abiertas, y ellos querían este tipo de política migratoria estilo Donald Trump, donde quieren cerrar fronteras, o no, eso fue hace unos años, pero ahora, ahora se están rasgando las vestiduras, y ahora están llorando amargamente por lo que le pasaron a los 39 migrantes, y exigen justicia muy claro y muy duro, pues por supuesto, porque esto les está conviniendo políticamente, porque son unos sopilotes que siempre están buscando rajada política de la desgracia, por eso es desdenable el pan, porque están encargados de buscar sangre, de buscar la herida, como sopilotes que son, para sacarle rajada política. ¡Qué nefasta manera de hacer política tienen los panistas! Yo, la verdad es que cada que veo eso me da asco, porque es lo peor de la política, no pueden usar la desgracia de tantas familias para hacer política, eso es no tener madre, y es lo que no tienen los panistas, madre. Pero bueno, es que esto da mucho coraje, da mucho coraje como es posible, que ahorita les quieren sacar rajada política, y hace tan solo unos meses para ellos no importaban nada los migrantes, pero ahora, ahora sale Lili Tellez histriónicamente a decir que el pobrecito, los migrantes, y que el Estado mexicano, y todas estas cosas que salen a decir los opositores, si en verdad les importara, ellos hubieran aprobado muchas de las reformas que en su momento presentó el presidente Andrés Manuel en tema de migración, y que no lo hicieron, porque consideraban que se les estaba regalando dinero a los pobres migrantes, ¿y cómo? Pues si no les gusta que le hagan programas sociales a los empobrecidos mexicanos, pues por supuesto que les iba a molestar que se les diera dinero a los empobrecidos migrantes, porque la gente no es pobre, la gente está empobrecida por un sistema, un sistema que está hecho para que la gente cada día esté más pobre, y las desigualdades se hagan más grandes. Y lo que no les gusta a los opositores es que esta administración está encargada de hacer las brechas de desigualdad cada vez más pequeñas, porque sí, sí somos diferentes. Ustedes, panistas, no le hicieron justicia a la guardería ABC. Ustedes, priistas, no le hicieron justicia a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y ahora salen con esa cara de hipócritas, rasgándose las vestiduras, exigiendo justicia por los hermanos migrantes. No tienen madre ustedes. Y claro que se va a hacer justicia, porque no somos iguales ustedes y nosotros, por esa simple razón.